¿Qué tal amigos de Marquesina? Nos encontramos en Madrid, España, específicamente en la Plaza Mayor. Hoy les tenemos un programa muy especial porque iremos recorriendo varios lugares emblemáticos de esta hermosa ciudad que por tercer año consecutivo acoge la entrega de los premios platino que reconocen lo más destacado del cine iberoamericano. Nosotros les daremos cuenta de esta entrega de galardones y por supuesto de la presencia mexicana. ¡Acompáñenos! Y ahora nos encontramos en la Plaza del Sol que como pueden ver está recibiendo mantenimiento. Muy cerca de aquí se realizó la ceremonia de inauguración y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con Enrique Cerezo, presidente de Grupo EGEDA, organizadores de estos galardones. Bueno pues efectivamente son 10 años, 10 años fantásticos que los premios platino han ido creciendo de una manera vertiginosa. Son 10 años donde los premios cada día, cada año han sido más importantes. Son 10 años donde el polo iberoamericano, todo ha estado mucho más unido cinematográficamente hablando. Y son 10 años de la consolidación de unos premios que yo creo que van a tener un recorrido larguísimo. Yo creo que ha sido importantísimo la creación de estos premios porque tienen un ámbito ya internacional. Yo creo que el impacto económico es fundamental y es bestial. Yo creo que las televisiones cada año piden más que puedan ellas ser las que retransmiten estos premios. Y yo creo que eso para nosotros pues es un halago. Nosotros no hemos nacido para competir con nadie, hemos nacido para unir a toda Iberoamérica y que cinematográficamente seamos tan importantes como los mejores países del mundo. Parte fundamental de la cultura española es su gastronomía. Y aquí en Madrid una parada obligada es el Museo del Jamón, en donde por módicas cantidades puedes disfrutar de verdaderos manjares. Cuando se piensa en España también es imposible no pensar en fútbol, que para muchos es casi una religión. En el marco de los premios platinos se realizó el tercer encuentro de las estrellas. Por primera vez en tres años el llamado Juego de las Estrellas en realidad se convirtió en un triangular. El equipo blanco era comandado por Iker Casillas, el negro por David Villa y el rojo por Luis García. Bien, muy bien. Es un evento muy interesante para todos, para los actores, para las actrices, para los cantantes, para nosotros los futbolistas. Es bonito ver a gente de otro gremio que no es el futbolista, ver cómo se desenvuelven en nuestro deporte. Y lo hemos pasado muy bien, hemos pasado una muy buena mañana y de eso se trata. Al final la Liga siempre está apoyando este tipo de iniciativas, también tiene un componente emocional importante, o sea que muy bonito. El torneo se lo llevó el equipo blanco. La delantera fue comandada por Claudio Elpiojo López y la defensa por Guti Gutiérrez, quien dejó el retiro para este encuentro. Bueno, hemos ganado, eso está bien, ¿no? Pero me he sentido cansado, llevaba mucho tiempo sin jugar, hacía mucho calor, o sea que bueno, me acabo cansado. El deporte, al igual que la cultura, crean puentes. En este caso, uno con buena causa, ayudar a personas con problemas del corazón. Todo este tipo de causas me parece muy bien que se hagan, la verdad que hay que ayudar en lo que se pueda y bueno, nosotros estamos encantados de venir, de ayudar, de pasar una mañana magnífica. Nos hemos divertido muchísimo y bueno, estaremos preparados para la siguiente. Al final, todos los jugadores y actores firmaron playeras, que luego serán subastadas y lo que se recaude será donado. Caminar por las calles de Madrid es un verdadero placer. Basta pararse en cualquier esquina para disfrutar de su arquitectura. Nosotros seguimos hablando de fútbol porque al término del Juego de las Estrellas tuvimos la oportunidad de platicar con varios artistas sobre sus siguientes proyectos. El partido de las estrellas dejó al descubierto el talento futbolístico de algunos artistas. Mane de la Parra se llevó el reconocimiento al goleador del torneo. Muchos desconocen que jugó fútbol en fuerzas básicas, aunque abandonó esta profesión para explorar otros horizontes. Voy a estar haciendo una serie también de vuelta en México y ahorita voy a estar cantando los premios platino, que para mí es importante porque es la primera vez que canto en los premios de este lado del charco. Entonces, qué bonito poder poner algo de México en los premios. Magnolia Núñez brilló en el partido pues fue de las pocas mujeres que participaron. También brilla por su participación en la película Carajita, que volvió a colocar a la cinematografía de República Dominicana en los premios platino. Sí, bueno, ha tenido una nominación hace 10 años, entonces este año vengo acá a representar el país, a la isla. Yo siempre... El actor español Miguel Ángel Muñoz nos dio un adelanto de sus siguientes proyectos. Estoy muy contento. Mañana mismo me voy a Valencia, que actúo con la obra de teatro El síndrome del copiloto, en paterna, después vendré para la gala de los platino. El día 8 de mayo se estrena la serie Upanext, aquí en Europa. Recientemente ha estrenado en México la película ¿Qué viaje con papá? El título americano Daddy Daughter Trip. Y estoy muy feliz de la acogida que ha tenido la serie Vosé y mi personaje Julio Iglesias, tanto en toda Latinoamérica, Estados Unidos, como también en mi país, que se estrenó hace poquito. Después de su exitosa participación en la serie Sky Rojo, la actriz cubana Jenny Prado debutará en la pantalla grande. Voy a estar por primera vez haciendo cine, mi aparición en cine, nunca había hecho cine. Siempre he querido hacer cine, ahora me dieron la oportunidad, bajo la dirección de Ernesto Darana. Es una comedia romántica que pronto sabrán de ella. No puedo decir el nombre todavía, pero muy pronto me van a dar la autorización para poder hablar a plenitud, que yo soy lo más sincera del mundo y más con los fans, con la gente que me ve, que sigue mi carrera, que me apoya y pronto podré hablar un poco más. No se despeguen, estamos en Madrid, España y regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y ahora nos encontramos en la Gran Vía, una de las arterias más transitadas de la ciudad de Madrid. Nosotros continuamos con nuestro recorrido por lo acontecido en los Premios Platino y ahora les presentamos el homenaje que recibió el actor Benicio del Toro. Benicio del Toro ha ganado un Globo de Oro, un Premio BAFTA, un reconocimiento del Sindicato de Actores y el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Ahora suma a una larga lista de galardones el Premio Platino de Honor en reconocimiento a su destacada trayectoria. Es verdaderamente un honor estar aquí celebrando nuestra hispanidad y quisiera decir que es realmente, me siento honrado en seguir los pasos de recibir este Premio Platino y seguir los pasos de otros que los han recibido como Antonio Bandera, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Carmen Maura, para mencionar unos cuantos. Es verdaderamente una tablilla en la que me siento muy contento de ser parte de ese equipo. El actor, nacido en Puerto Rico, es uno de los intérpretes latinos más destacados en Hollywood. Pero no siempre fue así. Con su origen y facciones, siempre le ofrecían papeles similares. Incluso le pidieron cambiarse de nombre. Y en algún momento decidí que si iba a hacer estereotipos, iba a interpretar estereotipos, lo iba a hacer buscándole la humanidad y la complejidad al personaje. Y entonces tuve la oportunidad de trabajar con directores y escritores y productores que me escuchaban mi llanto por darle una dimensión al personaje. Ahora pretende producir y dirigir sus propios proyectos. Creo que como actor, pues, uno va evolucionando mientras vas trabajando. Que inevitablemente ya empiezas a crear tu propio gusto, tu propio estilo en parte, que vas aprendiendo de otros directores. Ahora, la última película que hice, que se llama Reptil, el director de fuera, era su primera película. Entonces yo estuve envuelto bastante en muchas cosas. No solamente en la actuación, pero envuelto con la producción, un poco con la edición. O sea, es que voy evolucionando. Reptil es dirigida por Grant Singer. Benicio del Toro encarna a un duro detective que investiga un brutal asesinato en el que nada es lo que parece. La mañana ha quedado atrás y ahora el sol está cayendo a plomo. Acaban de ver La Fuente y el Palacio de Cibeles. Dos lugares ampliamente retratados en múltiples producciones audiovisuales. Nosotros ahora les presentamos a los ganadores del público en el apartado de series. En el apartado de series, el premio del público a Mejor Actriz fue otorgado a Natalia Oreiro por su participación en Sante Vita, basada en el libro homónimo escrito por Tomás Eloy Martínez. Es mi segundo platino del público. Muy agradecida por haberlo ganado por un personaje que de tan grande pensé que era imposible abarcar. Y esto hace sentirme un poquito mejor con mi interpretación. Muchísimas gracias y les deseo una linda formada y orgullosa a Serratino. Gracias. El premio del público al Mejor Actor recayó en Guillermo Franchella por su interpretación en El Encargado. Como su nombre lo dice, es el conserje de un edificio y desde esa posición manipula la vida de los inquilinos. He sido muy feliz haciendo esta serie, una serie que yo respeto tanto a los autores y esto tiene unos diálogos, unos guiones tan extraordinarios que hacen que todo lo interpretativo sea verosímil, te genera un vínculo con el espectador muy masivo porque hay una identificación en lo que expresas, en lo que decís. Finalmente el premio del público a la Mejor Serie fue para la producción colombiana Noticia de un Secuestro basada en el libro escrito por Gabriel García Márquez. Estamos contando una historia esencialmente colombiana, con algunas interpretaciones, con el elenco colombiano lo principal de lo que es el premio del público es por la calidad del elenco absolutamente y con el equipo colombiano basado en el premio Nobel colombiano, con algunas interpretaciones chilenas y con el soporte de Amazon Prime. En Colombia tendrán que enfrentar la ley en Estados Unidos. ¿Se acuerda el día en que sacamos esa foto? Bueno, pues ahí lo tienen y ahora vamos a conocer a los ganadores de los premios del público en la categoría de largometraje de ficción. Más de 15 mil personas emitieron su voto y estos fueron los resultados. El actor argentino Ricardo Darín es nuevamente reconocido en los premios platino. Hace unos años recibió la estatuilla de honor y ahora obtuvo el premio del público a Mejor Actor por su participación en la película Argentina 1985. Pero cuando recibimos el abrazo, la calidez y el reconocimiento de la gente hay como una recuperación de energía. Muchas veces nosotros nos cansamos y decimos estamos acá a las 3, 4, 5 de la mañana rodando en el medio del campo con frío, con mucho calor, en condiciones que no siempre son las ideales y se produce un desgaste, obviamente, como nos pasa a todos en cada uno de nuestros trabajos. Pero cuando hay un abrazo del público, realmente la recuperación de esa energía hace que todo haya valido la pena. El premio del público a la Mejor Película también lo obtuvo la producción argentina dirigida por Santiago Mitre. La historia se sitúa al término de la dictadura militar y narra cómo un abogado y un grupo de jóvenes entusiastas llevan a juicio a poderosos militares acusados de perpetrar crímenes contra su propia población. Lo primero es agradecer al público y a los platinos. Especialmente quiero agradecer a Santiago Mitre, nuestro director, por su visión, su pasión. A Ricardo, a la actriz y a Alejandra por todo su arte que vieron. El reconocimiento del público a Mejor Actriz recayó en Laya Costa por la película Cinco Lobitos, un filme que explora la maternidad. El largometraje gira en torno a una mujer que acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja decide volver a casa de sus padres. Lo que no sabe es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. Nosotros vamos a tomar un respiro, pero en un momento más continuamos con nuestro recorrido por Madrid. Volvemos en un instante. Nosotros prácticamente estamos concluyendo con nuestro recorrido, pero no podíamos dejar de visitar el Museo del Prado, uno de los centros culturales más importantes del mundo. Vamos a cambiar de tema porque ahora les presentamos cómo se vivió la alfombra roja de los premios Platino. Después de participar en Babylon de Demian Chassel, el actor mexicano Diego Calva continúa itinerando sus proyectos entre México y el extranjero. Pues mira, vamos a estrenar ahorita Midnight Family, que es una serie basada en el documental, Midnight Family también, la produce Apple y es el primer contenido que Apple produce como completamente latinoamericano. Traigo para Estados Unidos, hicimos On Chief Horses, una película con Jacob Elordi, del director de Six Feet Under, una serie increíble de HBO, Dan Minningham. Y sale en Sasha Calle, que es la nueva actriz colombiana que va a ser la Supergirl. Sale Will Porter, que también ya está en el universo de Marvel. Sale Daisy Edgar Jones. Y acá en España vamos a estrenar en noviembre a Ciegas, que es una película que pertenece al universo de Bear Box, el blockbuster este de Sandra Bullo con Netflix. Pero todo pasa acá en Barcelona y están Lola Dueñas, Mario Casas, Patrick Curado y aquí su servidor. El director de producción y ganador del Oscar, Eugenio Caballero, trabaja en la adaptación de dos importantes obras literarias. La primera es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Para mí lo más increíble en los libros de Rulfo es que es la capacidad de síntesis que él tiene. En una frase te da un contexto sociopolítico, te da un clima, te da un tono, te da muchas cosas. Entonces tendrá que ser eso, es una película que tendrá que tener ese lenguaje. El otro libro, que adaptarán, es Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. Cuando uno lo lee y sin haber iniciado una investigación rigurosa, pues vienen ciertas imágenes que evidentemente se van cargando de toda esta investigación, que es lo que yo más he gozado de esta película. Por su parte, Alfonso Herrera también se prepara para el estreno de películas en México y el extranjero. Acabo de terminar una película en Los Ángeles con Zack Snyder, que se llama Rebel Moon. Probablemente se estrenará para la plataforma de Netflix a finales de este año. Digo probablemente porque ya sabes que las fechas cambian. Acabo de terminar también una película en Argentina que se llama Tesis sobre una domesticación basado en la novela de Camila Sosa Villada. Terminamos de filmar hace tres semanas. La actriz Ana de la Reguera ha decidido dar un giro a su carrera y ahora está comenzando a producir, escribir y dirigir sus propios proyectos. Ahora intentará llevar a la pantalla grande la vida de la actriz Lupe Vélez. Es un proyecto que tengo ya hace muchos años, que espero se pueda alzar, porque es un proyecto muy caro, porque es todo en inglés, es de época, hay muchas locaciones. Es un proyecto complejo que espero podamos lograr para producirlo. Producciones provenientes de 23 países, más de mil trabajos inscritos. Después de un largo proceso de selección, quedaron cuatro películas por categoría. Ahora les presentamos a los ganadores de la décima edición de los Premios Platino. En mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La película Argentina 1985, un filme sobre la dictadura militar en ese país, se alzó como la máxima ganadora de la décima edición de los Premios Platino, al llevarse los galardones a Mejor Película, Diseño de Producción, Guión, el Premio Platino al Cine y Educación en Valores y el de Mejor Actor. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Un bueno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. La demostración más clara de la contundencia de mostrar una historia con el contenido de nuestra película es la reacción de los que se sienten tocados. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué tan tocados se sienten? ¿Por qué tanta virulencia? Cosa que hemos sentido en algunos casos. Una noche iba tan buracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. También brilló el largometraje Asbestas, que se llevó tres galardones en categorías técnicas, y el de Mejor Director para Rodrigo Sorgoyen. Me pasé toda mi vida pensando en esto. Me decía, cuando sea un viejo estaré aquí. Cinco Lobitos obtuvo dos premios. Mejor Actriz de Reparto para Susy Sánchez y Mejor Actriz para Laia Costa. Por lo menos duermes en tu cama. ¿Y hasta cuándo dices que se queda tu marido? El mismo número de estatuillas obtuvo la producción boliviana Utama, que se llevó la estatuilla a Mejor Fotografía y Mejor Música. Abuelo, ¿estás bien? Obviamente muy contentos. Es como el cherry sobre la torta de todo este viaje lindo que ha tenido la película y con la ilusión siempre de que tenga más visibilidad. Nuestro sistema de justicia es una real mierda. No somos capaces de juzgar a nuestros criminales en Colombia. Tendrán que enfrentar la ley en Estados Unidos. En el apartado de series arrasó noticia de un secuestro. Fue galardonada con los premios a Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actriz, Mejor Director y Mejor Serie. Muy contento y sorpresivo. Uno nunca sabe, uno tiene un poquito menos de feeling con respecto al cine, esto porque entra a un espacio virtual, no es cierto, pero alucinante en ese sentido que las obras tienen vía propia y el contacto con la gente uno no lo maneja y eso me gusta mucho. El premio al Mejor Actor por Serie o Miniserie recayó en Guillermo Franchella por El Encargado, que retrata al conserje de un edificio que manipula la vida de los inquilinos. Hace 30 años que trabajo acá, ¿a vos qué te importa? Me ha generado mucho placer transitar un guión tan extraordinario como el de El Encargado, con esas aristas que va de un palo al otro, este liceo, este encargado tan particular, tan particular, más poderoso que los mismos propietarios, me trajo muchas satisfacciones. México solo cosechó el premio a Mejor Película Animada por el largometraje Águila y Jaguar, los guerreros legendarios, de Mike R. Ortiz. En la alfombra roja de los premios Platino nos encontramos a la actriz Natalia Reyes, protagonista de la película Pájaros de Verano, que casualmente, terminando Marquesina, va a pasar por MX Nuestro Cine y ella nos dice por qué no se deben de perder esta gran producción colombiana. Es una película de verdad maravillosa que recomiendo porque, más allá de ser una gran obra, cuenta la historia de nuestros países. Creo que decíamos siempre que era la verdadera historia del narcotráfico que va mucho más allá de lo que estamos viviendo. No es El Chapo, no es Pablo Escobar, el narcotráfico empieza con una semilla, además en una comunidad indígena, pero es otra cosa, es algo que nos toca como las venas, es una coproducción con México y de verdad es un peliculón que, no porque yo haya estado ahí, sino porque realmente es un gran documento que todos los latinoamericanos tenemos que ver, así que no se la pierda. Bueno, pues así se vivió la décima edición de los premios Platino que reconocen lo más destacado del cine iberoamericano. En las imágenes, hola y buen día, yo soy Julio López, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!